Hola, hola chicos. Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo aquí saludándolos y el día de hoy vamos a ver el tema de entrenamiento afectado en condiciones especiales, específicamente clima, altitud y temperatura. Bueno, principalmente clima y temperatura. Perdón, altitud y temperatura. Sin más, vamos a empezar. Antes que todo, tenemos que saber que el entrenamiento físico, como ya hemos visto previamente en clases anteriores, se va a influenciar por varios factores. O sea, que no nada más es una cosa de que nosotros nos pongamos a hacer actividad física y vamos a tener todas las adaptaciones metabólicas y fisiológicas a la larga, sino que justamente esas adaptaciones a veces pueden propiciarse o pueden alentarse con ciertos factores modificables que se involucran en el medio ambiente. Factores como temperatura, como clima, altitud, factores como nutricionales, factores externos propiamente a la persona, a veces van a dictar verdaderamente si el entrenamiento o la dosificación y protocolos de entrenamiento que nosotros vamos a estar utilizando van a ser benéficos o van a, bueno, no más benéficos, sino van a darnos los cambios de adaptaciones en el tiempo que nosotros lo esperamos. Y justamente esta clase va encaminada a saber cómo es que nosotros podemos propiciar o mejorar ciertas adaptaciones fisiológicas adaptándonos a las condiciones geográficas donde nosotros hagamos justamente estos protocolos y estas actividades. El entrenamiento físico va a estar condicionado tanto por variables intrínsecas como por variables extrínsecas. A esto se refiere que la combinación de estas dos, todos estos factores que vienen de la misma persona, de la fisiología, de la función propia del organismo de cada paciente, cuestiones que vienen del propio ADN, del fenotipo y del genotipo de cada persona, van a interactuar y van a ser, van a condicionarnos justamente las ganancias y rendimiento que tiene este deportista o este atleta en combinación con otras variables que nosotros no siempre podemos modificar, o que sí podemos modificar que vienen del medio externo. Variables, por ejemplo, como la nutrición, como el ropaje que nosotros le damos al deportista, la ubicación geográfica que tiene gran parte que ver, la hora del día en que nosotros hagamos el entrenamiento. Cuestiones como el calzado, cuestiones como los aditamientos externos que nosotros le pongamos, con los que nosotros hagamos los protocolos de entrenamiento, si lo hacemos en bases inestables, en bases estables. Todo esto nos va a condicionar justamente las ganancias en combinación con las variables que están propiamente dentro de cada persona. Variables como ya hemos visto, el tipo de fibras musculares que predisponen, que predominan, perdón, en cada tipo de persona, los somatotipos de cada persona, el tipo de metabolismo que predomina en cada individuo, la edad, el sexo, todas estas cuestiones que vienen propias de cada individuo que se van a combinar y que en combinación con las variables que nosotros a veces podemos modificar y que no podemos modificar del medio, van a darnos justamente todas las adaptaciones y por ende las altas o bajas en el rendimiento y los protocolos de entrenamiento que nosotros utilicemos. Entonces, tener bien en claro esto es lo que va a dictaminar y lo que va a dictar la efectividad y el éxito en los protocolos de entrenamiento físico que nosotros realicemos. Dentro de uno de los puntos extrínsecos, factores más importantes en la cuestión de la planificación del entrenamiento son los factores ambientales, porque justamente como hablábamos antes, la localización geográfica nos puede facilitar o nos puede dificultar todas estas adaptaciones debido a las modalidades que tiene cada medio en el mundo, cada terreno, cada tipo de clima, factores como la altitud, la precipitación, la humedad, todas estas cosas nos van a condicionar las ganancias y a veces el tipo de entrenamiento que nosotros le tengamos que dar a cada atleta y también inclusive a cada deporte. Hay deportes, como nosotros sabemos, que solamente se van a practicar en climas fríos, deportes que solamente se van a practicar a nivel del mar, deportes que solamente se pueden practicar a altitudes grandes como el montañismo. Todos estos deportes tienen características personales, características individuales y muy singulares que le dan justamente todas esas cualidades a ese deporte y esas cualidades justamente son los cambios que nosotros vamos a dar en el deportista. Entonces, no es necesario que nosotros practiquemos propiamente cada deporte que se realiza en esta zona geográfica, sino que debido a las adaptaciones que va a tener el cuerpo en cada uno de estos ambientes, nosotros podemos aprovecharnos de eso para utilizarnos en otro tipo de adaptaciones que nos van a ayudar en nuestra disciplina. Factores justamente como la altitud, como el clima, van a propiciar ciertos cambios fisiológicos que nos van a ayudar a la larga en los estados de competición. Justamente esto son una de las pautas que más se ha ido estudiando de unos años hacia la actualidad. Entonces, justamente las adaptaciones fisiológicas, los cambios que nosotros vamos a causar en el cuerpo de un deportista, de un atleta, en periodos largos de entrenamiento, van a venir justamente por la combinación de todos estos factores. Factores que no siempre podemos modificar, pero que nosotros, bueno, modificar directamente porque nosotros no podemos cambiar el clima, pero nosotros, si tenemos los recursos, podemos adaptar justamente en qué ambiente podemos entrenar, que esto se hace mucho en los deportes de élite. Los deportistas y atletas de élite, principalmente en países con buen financiamiento económico, hacen esto precisamente. Ellos mandan a sus atletas y a sus deportistas a ambientes que van a forzar la adaptación, a forzar los sistemas de compensamiento fisiológico en otras partes del mundo, ¿vale? Y factores como la altitud, factores como la temperatura, índices de contaminación también tienen que ver. Y el horario son cuestiones que podemos nosotros cambiar para así poder tener mejora en los programas de entrenamiento y de rendimiento físico, ¿vale? Entonces, como mencionábamos antes, de unas décadas para acá el estudio de todos estos factores, de estas condiciones que nos van a favorecer las adaptaciones fisiológicas en el deporte, han venido a raíz de las olimpiadas principalmente. Las olimpiadas son el epíome justamente de la participación deportiva en el mundo. Y gracias a esto es que nosotros, los profesionistas que nos dedicamos al deporte como tal, nos enfocamos, perdón, para el estudio constante de todas las adaptaciones y cómo podemos mejorar justamente el rendimiento de una persona en el deporte. Entonces, esto, además de las competencias internacionales en varias zonas del mundo y los procesos de globalización internacional, da pauta a que todas estas estudios que justamente se enfocan a las adaptaciones que nosotros podemos encontrar en diferentes zonas geográficas, se ha profundizado mucho, ¿vale? Una de las parteaguas más importantes en esto fue las olimpiadas que hubo en Ciudad de México en el año de 1968. En estas olimpiadas, justamente debido a que estas olimpiadas se dieron en la Ciudad de México, que es un lugar que está a gran altitud sobre el nivel del mar, varios de los deportistas que venían de otros países, de otras localizaciones que estaban más abajo respecto al nivel del mar, empezaron a estudiar y empezaron a ver justamente en qué influenciaban los cambios, principalmente la altitud, los índices de contaminación y otros factores que ya hemos visto antes, en la hora del rendimiento de cada atleta. Y justamente fue aquí donde empezaron a adentrarse y estudiar más a fondo los cambios y adaptaciones fisiológicas con base a estos factores que venían del ambiente, ¿vale? Entonces, gracias a esto es que fue el inicio de todos los estudios que posteriormente nos ayudan a comprender cómo es que nosotros podemos mejorar el rendimiento en esto. O gracias a esto. Uno de los factores más importantes que pueden forzar, beneficiar o alentar las adaptaciones en un atleta es la altitud, ¿vale? La altitud es uno de los factores que más se ha estudiado en cuestión del rendimiento deportivo, debido a que la altitud lo que nos va a cambiar principalmente, lo que nos va a dar es una adaptación principalmente del sistema cardiovascular por la difusión de oxígeno, que más adelante ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, la altitud va a definirse de diferente forma dependiendo del punto de estudio de la disciplina a la cual nosotros nos dedicamos y nos enfoquemos. Tenemos diferentes definiciones, unas adentradas más al medio físico y otras más adentradas al medio biológico. En física, nosotros vamos a entender que la altitud es la altura que está sobre el nivel del mar. Nosotros a nivel del mar tenemos una altitud de cero. Y conforme vamos elevándonos, esa altitud se va a elevar en metros y kilómetros hasta llegar a la estratosfera, que es la parte más externa, o la parte más, sí, la parte más externa de la atmósfera de nuestro planeta. Y esto también va a variar en la presión del aire atmosférico, ¿vale? Nosotros, a la altura que nosotros vivimos, la altura en la cual nosotros podemos vivir o la cual la mayoría de la gente, de la población humana vive, es una, nosotros manejamos presiones que propician los procesos respiratorios. Entre más nosotros subamos, esa presión va a descender. Entonces, la cuestión del estudio de la altitud en la física se enfoca principalmente en esto. Pero si nosotros lo vemos desde la rama biológica, entonces vamos a ver que la altitud se va a delimitar principalmente en cuestiones o hasta dónde los organismos vivos pueden sobrevivir, ¿vale? Principalmente organismos vivos pluricelulares, pero tenemos organismos vivos como bacterias que pueden vivir altitudes muy, muy, mucho más elevadas que los organismos pluricelulares que somos nosotros, ¿vale? Entonces, estos dos puntos de estudio de la altitud nos ayudan y se complementan entre sí para nosotros darnos todas las pautas de estudio y de análisis que podemos aplicar en el ámbito deportivo. Entonces, como mencionábamos antes, la altitud se va a medir justamente en metros sobre el nivel del mar y va a elevarse. Algo importante con la altitud es que en la altitud va a comprometer, va a estar... Déjame encontrar las palabras para decirlo. Sí, uno de los factores que más ligado va a estar a la altitud, perdón, va a ser la presión atmosférica. Nosotros tenemos y podemos respirar más fácilmente a nivel del mar porque la presión atmosférica es mucho menor, perdón, es mucho mayor. Esta presión lo que va a hacer es que el oxígeno va a poder entrar a las células mucho más fácilmente porque va a poder difundirse a los tejidos y así poder obtenerse más fácilmente para producir energía. Conforme nosotros vamos aumentando la altitud, esta presión atmosférica va a ir descendiendo y lo que va a delimitar esto es justamente la difusión que va a tener la molécula de oxígeno en los alveolos y por ende va a costar más trabajo captarla por el eritrocito y llevarla a los tejidos. Entonces, va a ser más costoso producir energía. Este es uno de los factores principales en el entrenamiento de altitud, que a mayor altitud, debido a que hay menor presión atmosférica, más difícil es para nosotros oxigenar los tejidos. Y es justamente gracias a esto que los deportes que se entrenan en altitud son deportes que requieren mucho, mucho oxígeno y cuyas personas y atletas desarrollan procesos metabólicos aeróbicos mucho más eficientes que personas que trabajan a nivel del mar. Justamente porque esto va a forzar a la producción de ciertas células y moléculas que va a mejorar los procesos de oxigenación tisular. La altitud se va a diferenciar en tres rangos que van a ir dependiendo del nivel que se practiquen respecto al mar. Tenemos baja altitud, media altitud y alta altitud. La mayoría de la población humana vive a altitudes bajas, a menos de mil metros sobre el nivel del mar. Más allá de esto, aproximadamente hasta los dos mil metros, encontramos la media altitud, que la mayoría de los deportes y las adaptaciones fisiológicas que vienen en los deportes que se entrenan a altitud vienen en este rango. Más arriba de esto ya se consideran ambientes de alta altitud y aquí ya es mucho más difícil hacer actividad debido a que la presión es mucho más baja y es más complicado para nuestro organismo poder captar la molécula de oxígeno. Es más difícil que la molécula perfunda a través del epitelio de los alveolos y se adapte al eritrocito para poder difundirse a los tejidos. Entonces, nosotros vamos a tener que la mayoría de los deportes que se enfocan justamente, o los entrenamientos, perdón, los protocolos de entrenamiento que se enfocan a mejorar las adaptaciones, a mejorar los procesos fisiológicos oxigenativos, se van a entrenar a este rango que es a los dos mil metros, entre los más de mil metros hasta los dos mil, tres mil metros sobre el nivel del mar. Y justamente en esta diapositiva podemos ver eso. Entonces, como se ve, entre los dos mil y dos mil trescientos metros se va a observar una disminución del volumen de oxígeno máximo debido a la dificultad de la molécula de oxígeno para transportarse en los tejidos. Entonces, aquí vamos a tener una disminución aproximadamente del 5% que va a variar dependiendo de las capacidades y de las propiedades físicas de cada persona. Más arriba de esto, nosotros vamos a tener una disminución de mucho más porcentaje en el volumen de oxígeno máximo. Recordemos que si nosotros tenemos una disminución de este factor, del volumen de oxígeno máximo, nosotros vamos a tener un mayor gasto cardíaco, vamos a tener más esfuerzo cardíaco y respiratorio debido a que nuestro cuerpo va a necesitar más cantidad de aire para acoplar la misma cantidad de oxígeno. Entonces, como pueden ver aquí, nosotros elevándonos la altura vamos a tener una disminución más y más del volumen de oxígeno máximo. Más allá de los cuatro mil, perdón, más allá de los cinco mil metros, el volumen de oxígeno disminuye a la mitad. Esto es muchísimo. Más de la mitad del oxígeno que nosotros respiramos literalmente se pierde y no puede llegar a los tejidos. Entonces, esto fuerza al doble nuestras capacidades físicas para poder obtener esa molécula que necesitamos para producir energía. Entonces, la mayoría de los entrenamientos que se enfocan a mejorar los procesos oxigenativos se van a encontrar entre los dos mil y tres mil metros de altitud. Más allá de esto, ya se fuerza demasiado el sistema cardiovascular y el sistema muscular y más que adaptaciones, o más bien, las adaptaciones ya no son tan benéficas, sino que se esfuerza demasiado la bomba cardimuscular, así como los procesos metabólicos. Entonces, como mencionaba antes, las adaptaciones principales que van a venir debido al aumento de altitud va a ser una disminución en la perfusión de oxígeno. Esto va a condicionar y va a propiciar a todos los cambios en el cuerpo que van a ocurrir. Debido a esto, a que el oxígeno va a disminuir, nuestro corazón va a tener que bombear con más fuerza para llevar más sangre y llevar la misma cantidad de oxígeno que nosotros normalmente llevaríamos en una altitud más baja. Esto va a aumentar tanto la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Esto también va a ser un aumento de las catecolaminas debido a que vamos a necesitar más adrenalina para que la bomba cardíaca pueda bombear con más fuerza y con más rapidez. La adrenalina se va a producir mucho más en cantidades mayores, así como la hormona antidiurética y algunas hormonas tiroideas y el glucagón para mejorar justamente los procesos de obtención de energía. Esto lo que va a hacer también es una disminución de la aldosterona y la renina. Recordemos que estas hormonas que se van a secretar por el riñón van a hacer un aumento indirecto de la presión arterial. Entonces, todo esto lo que va a provocar es un aumento del gasto cardíaco y va a ser una distribución, perdón, un cambio en los procesos de adaptación de la presión arterial. Usualmente en etapas primarias, en etapas agudas, cuando nosotros vamos a una altitud mayor, nosotros vamos a tener un mayor gasto cardíaco y un mayor gasto respiratorio, pero la presión arterial va a bajar. La presión arterial sube cuando ya tenemos los procesos de adaptación justamente por este taponamiento o esta adaptación, esta regulación de la producción de hormonas, que eso pasa después de varios días. Entonces, en esta diapositiva vamos a encontrar una tabla justamente donde los niveles de la hormona de crecimiento van a acrecentarse, a aumentarse conforme va aumentando la altitud después de ciertos periodos de tiempo. Entonces, justamente después de un proceso de adaptación, lo que se ve es un aumento en la producción de esta hormona que recordemos es la función del sistema endócrino, que una de las principales hormonas por las cuales nosotros nos ayudamos y se generan las adaptaciones principalmente en el sistema muscular es de la hormona del crecimiento. Lo que va a hacer la hormona del crecimiento es aumentar la síntesis del tejido muscular esquelético, que es una de las cosas que más nos interesa porque nos mejora la hipertrofia, fuerza, potencia y demás. Entonces, justamente después de ciertos periodos de entrenamiento, altitud media, recordemos media, perdón, alta, perdón, alta, perdón, este estudio se hizo en altitudes altas, vamos a tener un aumento de esto, ¿vale? Otras de las adaptaciones metabólicas que se dan y una de las más importantes es el aumento en la producción de eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que nosotros producimos que va a generar mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, esta hormona va a ser inducida, la producción aumentada de esto va a estar inducida por los procesos de hipoxia, por la baja de oxígeno que nosotros vamos a tener conforme llevamos al cuerpo a mayor altitud. Esto a su vez va a producir mayor cantidad de esta enzima, de esta sustancia, la 2,3-DPG, que se produce principalmente en eritrocitos. La 2,3-DPG es importantísima porque es una molécula que necesita el eritrocito para producir más energía. Entonces, debido a que esto va a estar aumentado y vamos a tener mayor cantidad de eritrocitos, vamos a tener mayor captación de oxígeno. Ahora, todos estos cambios nosotros los vamos a necesitar forzosamente para poder sobrevivir en altitudes mayores a la media. Pero lo que pasa aquí es que la mayoría de los protocolos de entrenamiento que se adaptan en altitud se basan en esto. Debido a que los deportistas empiezan a producir mayor número de eritrocitos, empiezan a captar mayor cantidad de oxígeno porque necesitan hacerlo en esas altitudes, una vez que bajan de esas altitudes, esos cambios se mantienen por varios días. Así que en altitudes menores donde la perfusión de oxígeno es mucho mayor, debido a que ellos tienen más células rojas y mayor cantidad o pueden producir más cantidad de energía a partir del oxígeno, ellos por ende tienen un rendimiento aeróbico mucho mayor que una persona que solamente se entrena a nivel del mar. Es por eso que esto es uno de los puntos más importantes a la hora de dar protocolos y protocolos de entrenamiento a altitudes sobre la media. Entonces, justamente como se ve en esta tabla, las adaptaciones que nosotros vamos a tener en cada tipo de proceso metabólico se van a dividir en procesos agudos y procesos crónicos. En procesos agudos, o sea, una vez, de manera inmediata, cuando nosotros pasamos a altitudes mayores, lo que vamos a tener es una hipoxia, vamos a tener mayor gasto cardíaco, vamos a tener una descompensación en general. Pero después de cierto tiempo, lo que vamos a tener es una adaptación, un sistema de equilibrio en el cuerpo y vamos a tener todos los cambios que ya hemos visto anteriormente. Vamos a tener un aumento de la hormona del crecimiento, vamos a tener un aumento en la producción de eritrocitos y demás. Así como tal, vamos a tener una disminución en los niveles de cortisol. Recordemos que el cortisol es otra hormona que se va a producir a partir de la glándula suprarrenal que nos va a provocar ciertos cambios adaptativos que si se secreta de manera excesiva, nos va a disminuir el sistema inmune y nos va a disminuir el rendimiento. Entonces, esta hormona va a disminuirse a partir de 10 días, según algunos estudios, en entrenamientos de altitud. Usualmente el periodo de aclimatamiento, o sea, pasar de fase aguda a fase crónica, que es el periodo justamente de aclimatación, oscila entre 3 y 6 días, según algunos autores. Aunque se recomienda tener un periodo de entrenamiento en altitudes por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar de dos semanas. ¿Por qué? Porque a partir de la primera semana es cuando se llega a un periodo de aclimatamiento. En la segunda semana es cuando se llega a una meseta y cuando verdaderamente todas las adaptaciones metabólicas se producen de forma constante y tenemos menos riesgo de que nosotros bajando de altitud perdamos las adaptaciones que ganamos en un periodo más corto de tiempo. Entonces, nosotros sabiendo esto, digamos que nosotros tengamos el medio, pero nosotros justamente así podemos conocer cómo es que se dan y en qué se basan los protocolos, por qué los atletas de alto rendimiento se van a países de mayor altitud para poder entrenar todo esto que vemos. Es por eso que los países que tienen mayor financiamiento, los países que geográficamente se ubican a niveles más altos sobre el mar, tienen usualmente deportistas que rinden mejor en competencias principalmente aeróbicas. ¿Vale? En CONFO, en esta otra tablita vemos justamente un resumen de todo lo que mencionamos en las diapositivas anteriores. Como ven, justamente la altitud que más o menos va a oscilar una altitud baja nos va a tener una alteración menor en el rendimiento aeróbico. Conforme vamos aumentando, vamos a ir teniendo justamente todas las adaptaciones y los procesos metabólicos que nos interesan. ¿Vale? Algo importante aquí es que si nosotros pasamos de 4,000 metros, nosotros ya vamos a poner demasiado estrés en el cuerpo y en vez de nosotros tener adaptaciones benéficas por un periodo largo de tiempo, el cuerpo es más factible que caiga en fatiga. ¿Vale? Necesitamos un periodo mucho más prolongado de adaptación en altitudes mayores y a veces el costo-beneficio no es lo suficiente para poder permanecer a esas altitudes por demasiado tiempo. Entonces, la mayoría de los protocolos de entrenamiento en altitud se van a mantener entre los 2,000 y los 4,000 metros porque justamente es donde se vio que se obtienen los mayores beneficios a la hora de hacer ejercicio porque nosotros yéndonos por arriba de los 5,000 metros vamos a tener adaptaciones por el simple hecho de estar en reposo. O sea que el cuerpo va a tener tanto estrés y le va a costar tanto sacar oxígeno que el simple hecho de estar parado y respirar ya va a necesitar un coste energético mucho mayor. ¿Vale? Y otro de los factores fundamentales e importantísimos que tenemos a la hora de realizar el entrenamiento va a ser el clima y la temperatura que estos van ligados de la mano. Vamos a tener que principalmente los protocolos de entrenamiento van a depender del calor y del frío ambiental. Nosotros es importante saber esto somos mucho más eficientes al regular nuestra temperatura en temperaturas altas que en temperaturas bajas y esto también es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta sobre todo en la localización geográfica pero también al momento de entrenar en el día. Horarios más calurosos en el día es más recomendable realizarlos que horarios más fríos porque nosotros podemos adaptarnos más fácilmente a estos. Y esto se basa en los mecanismos propios de termorregulación que tiene el cuerpo. Tenemos mecanismos de termorregulación que vamos a encontrar en climas fríos y en climas calurosos. En climas calurosos los principales métodos para regular nuestra temperatura van a constar de la sudoración y de la vasodilatación periférica y el aumento de la ventilación. Nosotros necesitamos exhalar más CO2 evaporar más agua y así enfriar nuestro cuerpo. Estos tres puntos son los principales por los cuales nosotros vamos a poder enfriarnos en climas calurosos y nosotros vamos a tener o más bien es mucho más eficiente es más fácil para el cuerpo producir sudor y abrir los vasitos sanguíneos de la periferia para que por radiación por convección perdón el calor pueda esparcirse con mucho más facilidad. En cambio en el frío los mecanismos que nosotros tenemos para regular la temperatura que es para conservar el calor principalmente van a ser la piloerección que es cuando se nos pone la carne de gallina cuando se nos paran todos los vellitos del cuerpo la vasoconstricción periférica aquí va a pasar lo contrario en vez de abrirse los vasitos sanguíneos por debajo de la piel se van a cerrar para mantener y para evitar el escape de calor y la contracción muscular involuntaria ¿vale? cuando nosotros temblamos cuando nosotros titiriteamos es un mecanismo natural que tiene el cuerpo que se va a dar por cambios en el hipotálamo señales que va a mandar esta estructura dentro del cerebro que va a hacer que los músculos se contraigan de forma involuntaria y constante para así producir más calor ¿vale? Entonces es mucho más fácil y mucho más efectivo para el cuerpo regular la temperatura en climas cálidos que en climas fríos pero tenemos que tener cuidado en que estos procesos de termorregulación se hagan apropiadamente y que haya un periodo de adaptación porque si bien somos más efectivos para controlar nuestra temperatura en climas calurosos también hay más riesgo de sufrir una descompensación metabólica si no se tiene cuidado ¿vale? Sobre todo en cuestión de la pérdida de líquidos ¿vale? Entonces primero vamos a ver las adaptaciones que el cuerpo va a tener en calor nuestra temperatura corporal central oscila entre los 36.5 y 36 37 grados centígrados ¿vale? Aproximadamente en ambientes secos a temperatura ambiente que una temperatura ambiente regular se toma de 20 a 24 25 grados centígrados van a ser procesos normales nosotros vamos a producir cierto grado de sudoración que usualmente no va a sobrepasar medio litro por minuto hasta un litro por minuto pero cuando nosotros cambiamos de clima cambiamos de temperatura esto va lo que va a pasar aquí perdón es que los mecanismos de termorregulación se van a aumentar se va a estresar el cuerpo y uno de los riesgos principales que tenemos aquí es en caer en estados de deshidratación esto también va a ir de la mano con la humedad en climas húmedos es más fácil deshidratarse debido a que la humedad no propicia la evaporación la razón principal por la cual nosotros sudamos es para evaporar el agua justamente el sudor y así enfriar la temperatura periférica pero en climas húmedos esto no va a pasar va a dificultarse la evaporación y por ende el sudor nosotros vamos a seguir sudando porque es un proceso natural que el cuerpo tiene para bajar la temperatura pero ese sudor se va a mantener ahí y no va a evaporarse y por ende no va a poder enfriarnos adecuadamente temperaturas mayores a 37 grados que es usualmente la temperatura máxima que nosotros podemos soportar en individuos sanos ya va a repercutir a esto y va a hacer los mismos procesos vamos a aumentar los grados de sudoración y si nosotros prolongamos en entrenamiento en estas dos condiciones vamos a tener una disminución en el rendimiento si no tenemos cuidado principalmente en la reposición de electrolitos más adelante en el curso vamos a ver la importancia y los grados de hidratación que se necesitan para ver justamente dónde y cómo podemos evitar caer en estos estados ¿vale? entonces nosotros vamos a tener y vamos a dividir los riesgos que nosotros vamos a tener en estados calurosos dependiendo de la temperatura ambiental temperaturas de más de 38 grados usualmente ya son nos representan un riesgo importante porque por arriba de los 37 grados que es como la temperatura máxima que nosotros oscilamos ¿vale? bueno ya representan un gasto energético mayor para que el cuerpo se enfríe ¿vale? entonces cuando nosotros sobrepasamos por encima de los 39.5 grados ya estamos entrando en calores extremos y este tipo de climas ya es riesgoso porque los sistemas de termorregulación fisiológica van a verse demasiado afectados y demasiado estresados así que nosotros usualmente vamos a perder demasiada agua y aquí es donde vamos a tener broncas porque si no tenemos cuidado podemos caer en estados ya nocivos para la salud ¿vale? entonces la temperatura ambiental promedio que se recomienda para tener un buen periodo de adaptación en los procesos de regulación térmica va a ser oscila aproximadamente entre menos de 38 grados centígrados por arriba de esto se recomienda ya además de tener un periodo largo de adaptación otro tipo de mecanismos como ropa térmica especial hacer entrenamiento en la sombra y tener reposición constante de electrolitos ¿vale? entonces hay varias formas en las cuales nosotros vamos a perder calor perdón a ganar calor y vamos a forzar estos mecanismos de termorregulación uno de estos es la convección que vamos a la radiación que vamos a tener por la luz solar otro de estos es por la convección que pasa justamente por la irradiación de los rayos que va a reflejarse en el asfalto ¿vale? esto sobre todo en deportes que se practican en ambientes abiertos ¿vale? y por la y por el hecho y otra de las formas es por el aumento de la temperatura debido a el aumento de la contracción muscular ¿vale? entonces todas estas formas son maneras en las cuales nuestro cuerpo va a estar aumentada la temperatura y vamos a necesitar esos procesos de termorregulación usualmente los periodos de aclimatación en deportes o en actividades que se realizan en climas calurosos o en ambientes abiertos que en los cuales estamos expuestos al sol ascila aproximadamente entre 14 días más o menos dos semanas ¿vale? de 3 a 5 días por semana de 20 a 60 minutos por sesión a una intensidad media que representa del 50 al 65% ¿vale? hasta el 90% del volumen de oxígeno máximo esto que nos quiere decir son lo que nosotros o lo que se recomienda que oscilen o en que se osifiquen los periodos de entrenamiento semanalmente dependiendo de la intensidad y el periodo y la temperatura del día temperaturas recordemos por arriba de los 38 grados no se recomienda que los entrenamientos duren más de 20 minutos debido a los procesos de deshidratación que va a tener del cuerpo temperaturas que vayan menor a esto usualmente las podemos prolongar hasta los 60 minutos siempre y cuando nosotros variemos la intensidad a mayor intensidad menor tiempo en las sesiones siempre en climas calurosos y climas húmedos recordemos esto entonces si nosotros tenemos un este entrenamientos que lleven a que tengan intensidades más allá del 65% de nuestra frecuencia cardíaca máxima y más allá del 65% de nuestro volumen de oxígeno máximo se recomienda que no sobrepasen los 30 minutos y que se hagan de 3 a 4 veces por semana entrenamientos que oscilan intensidades mucho menores podemos prolongarlos más siempre y cuando la temperatura lo permita no exceda más de los 38 grados y se pueden prolongar hasta 5 días semanales esto tomado según algunas guías de referencia que les dejaré algunos artículos en la plataforma para que revisen todo esto y no quede dudas ¿vale? entonces las adaptaciones que vamos a tener en climas calurosos va a ser principalmente van a venir consecuentemente por un una por los estados de deshidratación que va a presentarse en el ejercicio ¿vale? la deshidratación lo que nos va a provocar es un aumento del volumen plasmático ¿por qué? porque debido a que vamos a perder agua la sangre se va a volver mucho más densa y el volumen va a esto lo que se refiere es que la densidad de la sangre va a ser mayor y va a ser más difícil para el corazón y para los vasitos sanguíneos poder bombearlo con la misma efectividad ¿vale? también vamos a tener un aumento del tono simpático que va a ser reflejo a la sudoración esto lo que va a hacer es una vasodilatación de los vasitos sanguíneos periféricos para que la sangre pueda fluir con mayor efectividad y así dispersar el calor más fácilmente y vamos a tener una triplicación de los volúmenes de sudoración esto es importante saberlo porque justamente esto es lo que nos va a dar los estados de deshidratación que nos pueden bajar el rendimiento en el entrenamiento usualmente nosotros sudamos en un ambiente promedio entre 21 y 25 grados centígrados en intensidades medias a sub máximas un promedio de 500 mililitros a 700 mililitros por hora en estados de en estados de temperatura alta nosotros vamos a tener que estos volúmenes se triplican aquí me faltó un punto decimal no es 15 litros es 1.5 litros por minuto del entrenamiento que esto es un chorro o sea esa cantidad de líquido que nosotros vamos perdiendo la tenemos que ir reponiendo porque si no caemos justamente en falla metabólica y pues eso nos merma todas las ganancias en el entrenamiento ¿vale? recordemos que justamente debido al volumen al aumento del volumen plasmático y el aumento del tono simpático el corazón va a bombear con mucho más fuerza y mucho más dificultad entonces también nosotros ponemos estrés la bomba cardíaca y podemos caer justamente en fatiga periférica mucho más fácil ¿vale? entonces ya que vimos las adaptaciones que pasan en clima caluroso ahora vamos a ver las adaptaciones que pasan en clima frío las adaptaciones en clima frío son mucho menos efectivas y son mucho más lentas que las adaptaciones que se logran en climas calurosos uno de los o los principales cambios que van a suceder aquí es va a ser una disminución de la velocidad de la reacción muscular recordemos los efectos fisiológicos que tiene el frío sobre la musculatura esquelética va a haber un alentamiento de la conducción nerviosa y eso nos va a condicionar la velocidad de reacción del músculo ¿vale? lo cual nos va a dificultar justamente la contracción y relajación en actividades deportivas y va a haber una disminución del gasto cardíaco y por ende del volumen de oxígeno máximo consecuencia de la vasoconstricción periférica que va a pasar en climas fríos uno de los mecanismos recordemos de termorregulación principales en climas fríos es la vasoconstricción periférica en extremidades y justamente es donde nosotros vamos a encontrar la mayor cantidad de músculos que vamos a poner en estrés y en actividad en periodos de ejercicio es por eso que vamos a tener estos cambios en el sistema cardíaco ¿vale? entonces las adaptaciones se van a van a basarse principalmente en el control vascular como ya habíamos dicho ¿vale? entre menos grado entre mayor sea el frío mayor va a ser la vasoconstricción periférica y por ende va a ser más difícil para nuestro corazón bombear sangre y hacer que la sangre llegue a los músculos esqueléticos sin embargo nosotros tenemos la ventaja que a diferencia de climas calurosos donde usualmente nosotros tenemos que quitar en climas fríos lo que más se recomienda es poner principalmente ropas que se adapten justamente a los cambios térmicos pero que permitan también la transpiración porque tarde o temprano nosotros al hacer actividad física y ejercicio vamos a producir una vasodilatación periférica ¿vale? porque necesitamos llevar sangre a los músculos esqueléticos esta vasodilatación lo que va a hacer es aumentar más gradualmente y más lentamente la temperatura periférica y vamos a ocasionar sudoración si nosotros no permitimos que ese sudor se evapore nosotros usualmente lo que vamos a provocar es una baja en la temperatura que esto es lo que causan este tipo de ropajes invernales estos ropajes lo que se lo que pretenden es conservar calor en cambio las ropas especiales para hacer deporte en frío permiten la permeabilidad del aire y permiten cierta evaporación del sudor sin retener el calor porque lo que pasa aquí es que ese sudor que se queda atrapado debido a que está en contacto con el área ambiente se enfría y nos propicia justamente el enfriamiento en cambio si nosotros dejamos que este sudor se evapore por el aumento de la temperatura periférica que vamos a producir en el ejercicio es mucho más eficiente la termorregulación que nosotros vamos a obtener es por eso que los deportistas de alto rendimiento las personas que hacen deporte usualmente utilizan este tipo de ropajes ropajes livianos pero que contengan el calor pero permitan la transpiración entonces los periodos de adaptación en climas fríos son usualmente parecidos a los climas calurosos también van a oscilar entre 7 y 12 días pero aquí se recomienda que sea más paulatina entonces debido a que es más difícil para el cuerpo adaptarse a este tipo de condiciones es preferible que sea más constante los periodos de entrenamiento por periodos más cortos pero también otra de las cosas más importantes que va a condicionar esto de la disponibilidad de oxígeno como recordamos si nosotros hacemos entrenamiento en climas fríos en una altitud mayor nosotros vamos a tener disminución en la cantidad de oxígeno y por ende a nuestro cuerpo le va a costar más trabajo esto entonces las adaptaciones que oscilan entre estos periodos de tiempo de 7 a 12 días usualmente son para altitudes bajas o altitudes medias ya altitudes altas por arriba de los 3000 metros sobre el nivel del mar necesitan un periodo mayor de adaptamiento ¿vale? entonces debido a la regulación de los de la termorregulación en el cuerpo usualmente va a aparecer este los titirites o los temblores musculares los que ya mencionábamos entonces para evitar esto y para mejorar los procesos de oxigenación y de regulación térmica muscular se recomiendan periodos que sobrepasen los 12 a 15 días en altitudes mayores ¿vale? y estas adaptaciones van a pasar tanto en reposo como en la actividad física ¿por qué? porque en los climas fríos nosotros vamos a perder calor sí o sí nosotros necesitamos calor para seguir vivos entonces debido a que los climas fríos disminuyen la temperatura nuestro cuerpo ya gasta energía de por sí para mantener la temperatura alta que esto es diferente en climas calurosos en climas calurosos nuestro cuerpo a cierta temperatura menor a 38 grados este no gasta tanta energía en producirla siempre y cuando nosotros repongamos electrolíticamente nosotros nos hidratemos constantemente pero en frío no debido a que en el frío nosotros tenemos que aumentar la temperatura nosotros aumentamos el riego sanguíneo aumentamos el metabolismo muscular y ya perdemos energía es por eso que los procesos de adaptamiento de adaptación en frío son mucho mayores que en climas calurosos ¿vale? entonces a resumen nosotros aquí tenemos las adaptaciones principales que vamos a tener en entrenamientos en altitud y en climas y temperaturas distintas a la media ¿vale? en altitud vamos a tener que tenemos procesos de adaptación que son inducidos principalmente por la hipoxia por la falta de oxígeno más bien por la disminución de el oxígeno en tejidos ¿vale? esto mejora los procesos oxigenativos aumenta el volumen plasmático y aumenta la cantidad de eritrocitos ¿vale? y recordemos que las alturas que las ganancias metabólicas se van a dar principalmente en alturas medias y en alturas altas por arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y las adaptaciones que nosotros vamos a tener en climas y temperaturas diferentes a la media van a ser principalmente condicionados por los cambios en la vasodilatación y vasoconstricción periférica ¿vale? muy bien pues esto sería todo en la clase de hoy les dejo materiales de referencia para que ustedes refuercen en la plataforma nos vemos la próxima clase les mando un saludo enorme y estamos aquí para responder cualquier duda que tengan chao chau